En Bogotá, Colombia, tres hermanas desaparecen luego de salir a reclamar una fuerte suma de dinero a su consejera espiritual. Un hermano de las víctimas denuncia el hecho y comienza a cooperar con la fiscalía. Elsa, Lucía y Luisa Estela llevan una semana sin que se sepa nada de ellas. Empezamos a hacer la publicación de las fotografías, dijéramos lo que normalmente se hacía en los trabajos de investigación de desaparecidos para tratar de establecer cuál podría ser el móvil de esa desaparición. Hasta ese momento todo indicaba que el único problema o la única motivación era la situación de dinero que tenían con esta señora. Aproximadamente siete días después aparecen los cuerpos de tres mujeres que inicialmente no están plenamente identificadas, pero las características de las prendas de vestir pues coinciden con las que fueron reportadas por el hermano de estas señoras. Por el sobrevuelo de los gallinazos y por el olor se hace el hallazgo de los cadáveres en la zona de Paso del Rejo. Dos dentro de esa cavidad que se formaba con las piedras y un tercero que se encontraba a orillas del río. Estas manas aparecieron a la orilla de un río, semi-ocultas o sepultadas con unas rocas, con unas piedras, con evidencia de haber sido golpeadas con piedras también del lugar. Podemos deducir que llevabas de siete a ocho días de fallecidas. Prácticamente que tuvieron que tener una muerte muy dolorosa porque fueron ultimadas con piedras de este tamaño, piedra redonda de río, con las cuales las golpeaban en la cabeza. Lo mismo, tiene múltiples fracturas en el cráneo. Les habían dado a ingerir, se había producido una ingesta de algún somnífero que las anuló totalmente para que no pudieran ni siquiera reaccionar. Mientras que en los laboratorios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, especialistas en toxicología forense, comienzan a examinar las sustancias halladas en la escena del triple homicidio, la Fiscalía emite una orden de allanamiento en el domicilio de la única sospechosa. Inicialmente, cuando se le allana su morada, ocurre que le encuentran un abrigo que correspondía al señor Alfredo Bello, un anillo y hasta un arma, un revólver. Se iniciaba la investigación por parte de la Fiscalía, pero no se podía identificar el autor o responsable de esos delitos porque ella rápidamente se mudaba de sitio. Se empieza a descubrir otra cantidad de casos que estaban involucrados, que tenían igual, dijéramos, un mousse operandi muy similar. Y nos remontamos al año 94. Habían procesos o investigaciones desde el 94. Desde hace algunos meses, una mujer de 44 años alquila una habitación en la casa de la familia Montaña, en el municipio de Fontibón, muy cerca de Bogotá. Allí no solamente habita, sino que monta una farmacia homeopática. De esta manera, atendiendo a que Carlos Julio Montaña, al parecer, tenía algunos problemas de salud. Entonces, ella se ofrece para curarlo y para tratarlo. Me escuchan a mí, ¿no? Pero es un espíritu que habla a través de mí. ¿Qué tal? Mi amor. Ah, bueno. Interesante, ¿no? La verdad es que canjea el tratamiento del que supuestamente lo va a curar por los cánones de arrendamiento. El objetivo primordial de ella era la transferencia de unos títulos valores. Aplicamos a tu cuerpo el aceite magnético y los perfumes de mamá. El baño era un rito. Ella utilizaba unas hierbas, según ella, medicinales, para ahuyentar los malos espíritus, para evitar la mala suerte, para alimentar la abundancia. Ahora, el brujo en sí ha nacido en un ambiente de brujos. Ha visto a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos, fumar el tabaco, bendecirla el ganado, bendecir la casa, limpiarla. Ahora, hay que definir también y separar la brujería y la maldad. En Colombia, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación encuentran los cadáveres de tres hermanas a las afueras de Bogotá. La principal sospechosa de los asesinatos y de la desaparición de las tres mujeres es una pitoniza, pero su paradero es desconocido. La fiscalía decide entonces revisar casos sin resolver de los últimos 10 años y encuentra uno con características muy similares al del homicidio de las hermanas Bello Clavijo. Ellos son como camaleones también, y eso es un patrón de comportamiento que vemos en todos los homicidas seriales. Luego de que ultiman a una de sus víctimas, ellos tienen un periodo que se llama enfriamiento emocional. Durante ese enfriamiento emocional, ellos simplemente lo que hacen es planear su próximo delito, planear su próximo crimen. ¿Cuánto vale? Cuatro mil. ¿Pero qué le está haciendo a mi esposo? No lo molesten. Él está en un trance espiritual que lo librará de todos sus padecimientos. En uno de estos momentos, donde ya toda la familia empieza a sospechar de ella por el tratamiento que le está haciendo, en un día, le dice al señor Carlos que debe tomarse un brebaje nuevamente. Ese brebaje lo va a poner en trance para tener un contacto con los famosos espíritus. Este señor entró en un estado de somnolencia tal, que se fue a la cama y se quedó dormido toda la tarde. Póntese a los papás, póntese a los papás, yo los bendigo. La bruja deja a Carlos Julio Montaña en trance para someter a sus pequeños hijos a los mismos rituales de baño que utilizó con él. Yo los prometo, yo los prometo. Momentos después se escuchan algunos sonidos y sale uno de los niños de Leonor y ve que en el segundo piso yace el cuerpo de su padre ensangrentado. El corte se hizo con arma cortopunzante a la altura del hueso y hoy decía el cartílago tiroides y pues la hemorragia que produce esto es descomunal, un lago hemático muy grande. La habilidad con la que esta señora se mueve hace que esta señora ni siquiera es llamada en indagatoria. La investigación se enruta hacia otros destinos. Mientras tanto la señora ha huido, la señora ha cambiado de lugar y por eso se esfuma. Ella era efectivamente mucho más rápida que nosotros. El equipo de investigación llegaba a la escena del crimen. Ella obviamente ya no estaba ahí, ya tuvo el tiempo suficiente para cambiar su alias, cambiar su nombre, cambiarse de residencia. Entonces eso generó mucha frustración en el equipo investigativo. Nos empezamos a encontrar con un patrón común que era la aparición de una supuesta pitoniza que había pedido un dinero. Cuando no pedía dinero pedía títulos, valores como cheques. Ese era el modus operandi en todas las víctimas. Pero cuando la íbamos a buscar nos encontrábamos con una persona que simplemente desaparecía, no dejaba rastro. Se creó un grupo interinstitucional para realizar la investigación porque nos dimos cuenta que efectivamente estábamos ante la presencia de un asesino en serie.